Los dos fundamentales para mí son la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género autopercibida. Entonces eso es lo que ha marcado una división tremenda, ha colocado a Argentina también dentro de los países, pocos países en el mundo que tienen la normativa de género más avanzada y para mí son fundamentales estas dos leyes en el sentido de ampliación de derechos civiles y de todo un conjunto de derechos que ha sido tradicionalmente un campo vulnerado para las personas que integran el colectivo de la diversidad sexual o de género. Deudas pendientes en materia de diversidad sexual, muchísimas, todo lo que tiene que ver con derechos en el ámbito de salud sexual y reproductiva, mucho, con derechos en el ámbito de la familia, el derecho a formar una familia y esta discusión tremenda respecto del acceso a técnicas de reproducción asistida, gestación por sustitución, me parece que son debates que nos tenemos que dar, que no hay que quitarle el cuerpo y que hay que ser muy honestas, honestas, honestes y sinceres a la hora de trabajar estos temas, me parece que esto todavía falta mucho desarrollo. En materia de discriminación laboral falta muchísimo, todo lo que tiene que ver con la aprobación de cupo laboral trans o cupos becas trans que se está avanzando en los últimos años, es de incipiente desarrollo y falta concretarlo en la práctica, creo que todavía falta muchísimo para que se cumplan con estos cupos. Me parece que hay que trabajar mucho a nivel simbólico y de cambio en los valores sociales, en los patrones culturales, todavía la sociedad discrimina muchísimo a las personas LGTB y las considera desviadas o personas que no merecen tener los mismos derechos que el resto. Me parece que socialmente hay que hacer un esfuerzo muy grande por cambiar esta percepción sociocultural de la diversidad sexual y hay que ser muy honestas en este tema. Los derechos que se han considerado en las leyes falta mucho concretarlos en la práctica y en este sentido me parece que es hacia donde hay que apuntar ahora. A nivel normativo creo que todavía hay que seguir avanzando y se tienen que ampliar los cupos trans a otros sectores, por ejemplo el de la política, hay que encarar este tema y me parece que así como para las mujeres la posibilidad de tener incidencia política nos ha permitido avanzar mucho más rápido en la consecución de derechos para la diversidad sexual lo mismo y lo estamos viendo. En la medida en que el colectivo de la diversidad sexual expande sus derechos es en la medida en que se logra visibilizarse y articularse y convertirse en sujetos, sujetes y actores de la política. Así que en este sentido creo que es fundamental. El desarrollo de la ESI también es muy importante. La ESI ha tenido un desarrollo muy dispar, muy insuficiente, entonces en este sentido me parece que hay que seguir ampliando, hay que ampliar, hay que expandir la ESI. En algunos ámbitos nos estamos planteando trabajar la ESI también en el sector universitario, por ejemplo, y a nivel institucional, bueno, a nivel de salud y específicamente, sobre todo, pero en muchas otras más instituciones, me parece que hay que profundizar muchísimo el trabajo en este sentido. Yo creo que deudas pendientes hay muchas, que hay muchos avances, pero también todavía muchas barreras en el acceso pleno a los derechos de ciudadanía. En materia de derechos políticos, para mí uno de los grandes desafíos es lograr que las leyes de paridad electoral se apliquen cabalmente. Y esto significa, por ejemplo, a mí me parece que tenemos, no es que me parece, lo vivo en carne propia, en mis ámbitos de participación política todavía son ámbitos que definen los varones, específicamente los varones cis. Entonces, todavía las listas electorales, la mayoría de la conformación de las listas electorales, estoy hablando en términos generales, no de un partido específico, sino en términos generales, las listas electorales las conforman los varones. La política ha sido un terreno masculino y masculinizado, y a los varones les cuesta mucho perder sus privilegios, y en muchos ámbitos de la vida política todavía la cuota, la paridad electoral no se respeta, y cuando se respeta todavía definen los varones quiénes son las mujeres que integran las listas. Esto es una tónica general. Esto es una tónica general.